... Bienvenidas, bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra, zona verde. Soy Nacho Lemus y desde Pociños, Du Río Verde, Minas Gerais, Brasil, los invito a vivir la próxima media hora cargada de la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Zona Verde TLSUR, en Instagram, Zona Verde TLSR, y nuestro correo electrónico es zonaverde.tv.net. Veamos de inmediato las noticias ambientales más importantes de esta semana. España ha dado importantes pasos para desarrollar una matriz ecológica sustentable. Entre estas medidas se encuentra la zonificación de sus áreas marinas, que se extienden aproximadamente por un millón de kilómetros, y específicamente la demarcación de casi 5.000 kilómetros cuadrados, como zonas potenciales para instalar aerogeneradores. La superficie demarcada se reparte en 18 polígonos, representando apenas el 0,46% de las aguas nacionales afectadas por los nuevos planes de ordenación del espacio marino. Entre los factores tomados en cuenta para hacer la demarcación se encuentra la disponibilidad de recurso eólico como fundamental, y luego se ha atendido que no sea afectada la biodiversidad en los potenciales proyectos. En la actual zonificación, la priorización de la energía eólica se realiza dado su potencial en la lucha contra el cambio climático. El Parque Nacional Doñana fue declarado como Patrimonio Mundial del UNESCO en el año de 1994, ya que para la fecha era considerado como un ejemplo excepcional de gran humedal mediterráneo, donde conviven diversos ecosistemas que dan cobijo a una variada fauna. La realidad actual de este parque es muy diferente. Años de extracción legal e ilegal de agua, la continua sequía y altas temperaturas han originado que hasta el 59% de las lagunas de mayor tamaño no se hayan inundado al menos desde 2013, y que hasta el 84% del cuerpo de agua se encuentre por debajo de sus niveles normales. Adicionalmente, un plan impulsado por la derecha y ultraderecha española, representado en el Partido Popular y el Partido Vox, que plantea legalizar cultivos de regadío en la parte norte del parque, amenaza con su integridad ecológica. Lo que ha motivado la preocupación de la UNESCO y, consciente de la delicada situación, ha manifestado que examinará el estado de conservación del sitio en la próxima reunión del Comité del Patrimonio Mundial, que se celebrará en septiembre de este año 2023 en Arabia Saudí. Cabe destacar que el Parque Nacional Doñana es el mayor humedal de Europa y la mayor reserva ecológica del continente. Hacemos una pausa en Zona Verde, pero antes te damos algunos consejos ante un accidente con químicos. Algunos consejos ante un accidente con químicos. Cuando ocurra la liberación accidental de algún químico en tu hogar, abre las ventanas o ventilación como primera medida preventiva. Ante el derrame externo de un químico peligroso, cubre tu boca y nariz con una toalla y evita acercarte a la fuente del accidente. En el caso de ocurrir la contingencia en un edificio o instalación, asegúrate de seguir las rutas de evacuación dispuestas para emergencias. Estamos de vuelta en Zona Verde, el informativo ambiental de Telesur. Un 26 de abril del año 1986 ocurría lo que se considera el mayor desastre ambiental en toda la historia de la humanidad. Me refiero al accidente en la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania. Pero no solamente la energía nuclear ha sido responsable por estas problemáticas a lo largo y ancho del planeta, sino otro tipo de desechos químicos problemáticos han causado eventos que vamos a mostrarles en el siguiente informe de contexto. Por resolución de Naciones Unidas, El accidente originó la atención mundial por las consecuencias que suelen tener a corto, mediano y largo plazo la liberación de este tipo de sustancias en el ambiente. Y las consecuencias de la contaminación por desechos químicos pueden permanecer durante décadas, como en el caso de la fundición Metal Europe en Paz de Calois en Francia. Entre los efectos de la contaminación de esta planta metalúrgica se encuentra el saturnismo, la enfermedad originada por el envenenamiento por plomo, que desde la década de 1960 ha afectado a unos 5.815 niños en tres municipios franceses, que han visto comprometido su desarrollo neurológico y coeficiente intelectual. Durante décadas, la planta liberó toneladas de metales pesados, incluidos plomo y cadmio, al aire. Cuando cerró en 2003, la zona de 700 hectáreas donde estaba ubicada se consideraba la más contaminada de Francia. En el año 2022, el río Oder entre Alemania y Polonia vivió una situación donde miles de peces murieron producto de la contaminación. Entre las preocupaciones que generan la muerte masiva de peces, se encuentra la contaminación por mercurio y metales pesados, ya que este tipo de afectación permanece en el ecosistema durante décadas. Tanto en el caso de la planta en Francia como de este río europeo, la contaminación se produjo por la liberación de sustancias químicas provenientes de fábricas. Sin embargo, la industria química no solo origina estos riesgos, sino que también el traslado de estos materiales conlleva un alto riesgo, como lo ocurrido en febrero en Estados Unidos. Durante el mes siguiente al accidente, funcionarios ambientales estadounidenses contabilizaron cerca de 45 mil animales muertos en un radio de 8 kilómetros alrededor del siniestro. El poblado cercano de East Palestine estuvo en constante vigilancia tras el evento. Luego del accidente, ocurrió un incendio masivo que provocó la liberación de gases tóxicos, incluido el cloruro de vinilo, un gas incoloro catalogado como cancerígeno por el Instituto Nacional del Cáncer Estadounidense. Autoridades como el Secretario Nacional de Transporte acudieron a realizar el control de daños del accidente. Sin embargo, la magnitud del evento y una lenta respuesta produjo numerosas alertas y cuestionamientos sobre la atención del accidente. Pero creo que lo más importante es, primero, asegurarse de que los residentes aquí tengan lo que necesitan, algo que desde nuestro piezo del puzzle, DOT, estábamos trabajando desde el día uno. Y asegurarnos de que hagamos algo para el futuro. Podemos hablar sobre el proceso y eso es perfectamente justo. Pero no quiero a la gente apuntar el proceso como una manera de salir de las preguntas fundamentales, de la regulación de la seguridad, la seguridad, la seguridad y la responsabilidad. Este accidente sirvió para que incluso el expresidente Donald Trump lo tomara como bandera y atacara la gestión del actual presidente Joe Biden. Sin embargo, las estadísticas apuntan a la responsabilidad de la compañía ferroviaria North Falls Outer, que de acuerdo con el fiscal general Dave Yoss, la tasa de accidentes de North Falls Outer se ha incrementado un 80% en 10 años y desde 2015 al menos 20 descarrilamientos han involucrado derrames de sustancias químicas. Y este reciente accidente costó a la compañía una demanda civil por parte del estado de Ohio, que incluye 58 cargos y la aplicación de sanciones civiles, compensaciones económicas y un juicio declaratorio que afirme que North Falls Outer es responsable. La contaminación por químicos peligrosos es una problemática que no solo afecta a los ecosistemas, sino comunidades y pueblos enteros, cuyas consecuencias son persistentes en el tiempo, lo que nos llama a la reflexión ya que algunas empresas y compañías han causado graves daños ambientales sin tener consecuencias legales o económicas, por lo cual son necesarios sistemas legales más estrictos para actuar en este tipo de casos. Es tiempo de revisar nuestras redes sociales y ver lo que ha circulado en materia ecología y ambiente y también ver lo que nos han hecho llegar ustedes a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Zona Verde TLSUR y en Facebook Zona Verde TLSUR. ¡Veamos! En la red social Twitter, la cuenta arroba Marcelo Jaramil 1 comparte una interesante información sobre el vulcanismo en territorio colombiano. Los volcanes de Colombia, un hilo resumiendo información de los volcanes de Colombia con características de algunos de ellos. En la misma plataforma, el usuario arroba Chile Huerta, comparte un video sobre un desarrollo ecológico. Nuestra piscina natural no usa químicos, el agua se limpia con el poder de las plantas, es tener un lago en casa, agua viva que sirve de hábitat a diversos polinizadores e hidratación para pájaros y animales en general. En la red social Facebook, la publicación de Toro Belisario, que comparte fotos de la jornada de sensibilización ambiental. Acompañamos diversas actividades en el estado, en los sitios de interés turísticos, en ríos, lagos, lagunas, montañas. El mensaje es uno solo, disfrutar de la naturaleza es un premio que tenemos por vivir. Cuidarla es una obligación para que otros puedan llegar a ella. En tanto, la cuenta de Torantioquía comparte un video y una importante recomendación. Consumir carne de armadillo es ilegal y peligroso para la salud. Estos son portadores de Mycobacterium leprae, la bacteria causante de la lepra, que se puede contraer si se consume su carne o sangre. Gracias por escribirnos, es muy reconfortante para el equipo de Zona Verde recibir sus comentarios y sus saludos. Quédense con nosotros porque al regreso les contaremos cómo en Ecuador se emitió un fallo histórico en favor de comunidades afectadas por la minería. Pero antes les comento que tendremos algunos detalles sobre el Día Internacional en Recuerdo del Desastre de Chernóbil. ¿Sabías qué? En el año 2016, Naciones Unidas aprobó una resolución donde se designa al 26 de abril de cada año como el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil, al cumplirse en ese momento 30 años del mayor desastre nuclear de la historia. Día Internacional en Recuerdo Regresamos con más de Zona Verde. En Ecuador, el 29 de marzo de este año, del 2023, una corte provincial emitió un fallo en favor de comunidades que permanecen en lucha contra la minería en su región. Un hecho histórico donde prevalecieron los derechos constitucionales en favor de la naturaleza y también de las poblaciones que en ella habitan. Con los detalles, nuestro corresponsal Henry Pillajo, desde Quito. Una corte provincial ecuatoriana emitió una sentencia que revocó la licencia ambiental de empresas mineras que se encontraban en fase de exploración en la zona de Intac, a unos 200 kilómetros de la capital. La sentencia marca como mecanismos de reparación la suspensión completa del estudio de impacto de la licencia ambiental. Esto quiere decir que todas las empresas que se encuentran en la zona ya no tienen licencia para operar ni trabajar en la zona. Esto implica que se pare el proceso. La sentencia es calificada por la población y activistas ambientales como una victoria judicial de la resistencia antiminera. Es una victoria de las comunidades. Quiero recordar que Intac está en resistencia por más de 30 años. Intac ha dicho no a la minería por más de 30 años. Intac ha dicho sí a la vida, sí al agua, sí a la biodiversidad. Durante el proceso judicial, defensores afirmaron que los estudios ambientales presentados por empresas mineras vulneran los derechos relacionados con la naturaleza y sobre todo a las comunidades. En este caso se demostró que el estudio adolecía de gravísimas deficiencias metodológicas, tan graves, tan graves que es difícil pensar que se trate de errores negligentes. Y eso es lo que la Corte Provincial de Inbabura ha reconocido, que no se pueden conceder autorizaciones ni licencias en base a estudios que no ofrecen garantías para proteger el ambiente. El Valle de Intac es considerado como un hotspot, es decir, una zona con mayor biodiversidad. Aquí también se registra presencia de especies amenazadas, entre ellos anfibios, que se creían extintos por el impacto de la industria minera. Es una rana, la rana arlequina o cicuda, que ahora lleva un poco esa banderita de lucha. Al redescubrir esa especie, la comunidad científica regresa a ver a la zona y dice qué está pasando aquí, por qué esta especie sobrevive acá. Y al volcarse a la zona y estudiar las especies que existen ahí, nos damos cuenta que hay una diversidad altísima, que además, lastimosamente, gran parte de esta diversidad está amenazada. En el caso de los anfibios, encontramos en muestreos rápidos, ni siquiera en muestreos muy exhaustivos, 34 especies de anfibios, 22 de ellos están amenazados de extinción. El reciente fallo judicial es un paso histórico para la lucha antiminera, porque se detiene la licencia ambiental al proyecto minero Yumiragua, una concesión operada por la empresa nacional minera y filial del estatal chilena CODELCO. Henry Pillajo, Telesur Ecuador. En el año 2004 se firmó el convenio de Rotterdam, cuyo objetivo es proteger a la salud humana y al medio ambiente de los efectos nocivos de plaguicidas y otros elementos químicos peligrosos. Entre las medidas de este convenio se encuentra el consentimiento fundamentado previo a la importación de sustancias químicas peligrosas. Veamos en el siguiente dato ambiental algunos de los detalles de este acuerdo internacional. Entre las acciones del comercio internacional se encuentra el transporte de sustancias químicas peligrosas. Por esta razón, el Sistema Internacional de Naciones Unidas definió una instancia donde las naciones pudieran generar mecanismos de colaboración para prevenir los posibles daños derivados de la importación de sustancias químicas peligrosas. Esta instancia es el convenio de Rotterdam, que entró en vigor desde 2004 y que tiene por objetivo promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos en el comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños. Entre las medidas de este convenio internacional se encuentra que los productos químicos peligrosos que se exporten estén envasados y etiquetados en forma que proteja adecuadamente el entorno y las personas. Asimismo, otro elemento que posee el convenio de Rotterdam son los procedimientos de consentimiento fundamentado previo que establece que el público tenga acceso a la información sobre la manipulación de productos químicos, la gestión de accidentes y sobre las alternativas que sean más seguras para la salud humana o el ambiente. Pensando en la importancia de percibir y vivir en la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, les presentamos cada semana la definición de un término o vocablo propio del lenguaje ambiental. Nuestra definición de esta semana es plaguicidas. Plaguicidas Se define a los plaguicidas como aquellas sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan a las plantaciones agrícolas. La producción masiva de estas sustancias surge principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. En los países industrializados, con el fin de aumentar la producción agrícola, a pesar de los daños que estos causan a la salud humana y ambiental. Uno de los principales plaguicidas y de uso más extendido fue el DDT, prohibido actualmente en numerosos países. Y antes de finalizar nuestra edición de Zona Verde de esta semana, viajamos hacia uno de los procesos más poderosos de la faz de la Tierra. Nos referimos al Parque Nacional Los Volcanes en Hawái, donde la naturaleza que rodea a los volcanes ejerce uno de los fenómenos más fascinantes y dinámicos de nuestro planeta. Objeto de estudio para las futuras generaciones y también de cuidado. En nuestro destino verde de esta semana, viajamos hasta allí. La actividad volcánica es uno de los fenómenos más importantes de la corteza terrestre. Entre sus cualidades se encuentra crear una tierra a medida que la lava fundida es expulsada a la superficie. Hawái es uno de los lugares más activos en este sentido y en el año 1916 fue establecido el Parque Nacional de Los Volcanes, con una superficie de 1.348 kilómetros cuadrados. Esta área natural protege el fruto de cientos de miles de años de actividad volcánica. El ecosistema único que se encuentra en la isla debe su singularidad al hecho de habitar tierra geológicamente muy reciente, ya que la lava que es expelida por los volcanes, al entrar en contacto con el agua, forma nuevo suelo que es colonizado por plantas y animales, lo que también hace de Hawái una de las áreas de nuestro planeta con mayor dinamismo en términos de las sucesiones ecológicas. Los visitantes del Parque Nacional Los Volcanes de Hawái podrán conocer toda esta exuberante y vertiginosa naturaleza a través de caminatas guiadas por sus senderos, que van desde el nivel del mar hasta la cima del volcán más grande de la tierra, el Mauna Loa, que posee 1.170 metros de altura, mientras el volcán Quilaluea, uno de los más activos del mundo, ofrece a los científicos la oportunidad de una perspectiva de primera mano sobre el nacimiento de las islas hawaianas, sus paisajes volcánicos cargados de un espectáculo de lucha entre el fuego y el mar. Y así termina nuestro programa de hoy. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram o correo electrónico que aparecen en pantalla y no se olviden que a través de las tres R's ustedes pueden hacer la diferencia en el cuidado ambiental, me refiero a reducir, reutilizar y reciclar. Soy Nacho Lemus y desde Pociños, Du Río Verde, en el estado de Minas Gerais, Brasil, los invito a que nos veamos en una próxima edición. Hasta luego. ¡Gracias!